Música Hola que tal amigos, aquí Mexi Prime con otra video review y bueno, donde esta la figura, pues espérate tanto pues fíjense que fui al Walmart de mi localidad, por ahi pues por ahi donde esta el Soli, el Boulevard Solidaridad, para quien no lo sepa yo soy de Hermosillo, Hermosillo Sonora y digo a pesar de que es un estado pues que esta pues en frontera ahí con Estados Unidos, todo eso tiene una de las peores, pésimas pésimas distribuciones durante todas las veces que han salido películas, tiene una pésima distribución y muchísimo más ahora desde que esta quinta película se caracteriza por tener una pésima distribución ehh porque, porque créanme yo he visto, he visto la gente que publica en grupos y todo eso ay que ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron la madre pero pues no llegan a que sonora es pésima distribución la más de la mitad de mis figuras yo las tengo que comprar a otras partes allá Tijuana o Mexicali desde que son de los que más les llegan cosas o Chihuahua la madre pero bueno eh fui para allá les aviso de una vez no hay todavía nada bueno siguen con la misma porquería de la primera de la primera wave de este también un frío están saturados de One Step y yo así de pues para que pides más One Step nadie los quiere, ahí los tienes todos acumulados a lo mejor, no sé si hay pues ya abren el Juguetilandia ahí que ya lo están poniendo yo quiero pensar que los de la Wave 2 y 3 se los han de estar guardando para Juguetilandia que es la pues el departamento de juguetes ahí de de Walmart no sé si lo apliquen en otras zonas pero ahí en mi en mi localidad pues aquí aquí en el museo pues es lo que se hace no pude encontrar figuras de la Wave 2 eh pero desde dije pues ya que estoy aquí fui me fui a otro pasillo y me encontré con este eh que no, no es el no es exactamente el barrique deluxe pero tiene algunas cositas que me gustan muchísimo eh pero bueno vamos a verlo aclaración tienen que quitarle una madre aquí que está atascada eh para que pueda eh para que el juguete se pueda mover si no, no no se preocupen no va a estar así baile y baile no cuando lo vayan a comprar tienen que quitarle unos tornillos y la madre pero bueno vamos a sacarlo de su empaque se abre así está suave que lo puedas volver a guardar este para todos aquellos que les gusta tener sus figuras en caja pues este también está bonito y este este es una es un eh una figura de basada en el vehículo eh no tanto en el prod de la película sino más bien en en el juguete anterior el el deluxe por cierto aquí está y que pueden ver enormes diferencias más que nada en pintura vale aclarar cabe aclarar en general el diseño es prácticamente el mismo eso sí lamentablemente cual es mi problema de este que tiene como se dice pues no tiene licencia así que no se parece pues al de la película no al vehículo de la película que es así todo mundo se enamoró de él pero bueno vamos a comentar las aplicaciones de pintura que son varias en primera pues vemos este este de aquí en colores más vivos en un azul metalizado que está muy 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 basado eh pues está nos recuerda muchísimo más al de la película que este no eh lo cual pues es algo interesante pero bueno entre diferencias podemos ver que el logotipo de la que se polis es mucho más grande eh y mucho más pues se podría decir que detallado no que el el diseño simplón que tiene el deluxe también vemos que el logotipo de escéptico está en este de aquí está pues no está en la puerta sino en un lado está como el de la primera película también vemos que incluye el 911 y aquí y ahí no se alcanza a ver pero si dice emergency response también vemos aquí el 867 que pues aquí no está que cambiaron del 643 algo así no me acuerdo que era el el número anterior que traía barrique igualmente aquí vemos dos diferencias una en la parte en esta línea de aquí una esta de aquí está curviada sigue el pues el modelo de la llanta mientras que este va más un poquito más lineal y es esa es la primera diferencia sino y la también la segunda es de que mientras este de aquí dice to punish and slave que viene siendo la frase que traía en la trilogía en la primera en las primeras tres películas mientras que este trae la frase que traía el diseño que traía el prop de la película keep hell and hell megatron que es más que nada un meme por la parte trasera que vemos que bueno vemos aquí dos par de cosas una esta de aquí está pintada mientras que esta de aquí no esta sección de acá está pintada y esta de aquí no las luces llegan hasta arriba digo aquí aquí llegan hasta arriba y aquí no y aquí trae el de este que aquí dice transformers the last night ok este digamos que este tiene muchísimas más ventajas que este vemos también aquí que trae el 8, 6, 7 y aparte está el techo pintado en blanco bueno es un pues es metalizado no mientras que aquí se mantiene sin detalles y simplemente es un azul es el mismo azul de acá que más así las luces podemos que están mucho mejor definidas aquí que aquí ok mmm otro detalle pues esta sección de acá es negra mientras que aquí se mantiene es un azul azul claro y si nos vamos al frente aquí vemos un par de cosas uno esta sección de acá está en plástico traslúcido y aquí cuenta mientras que aquí no y aquí cuenta con el número de serie de la patrulla el número de identificación de la patrulla mientras que aquí no lo que sí de este cuenta con detalles aquí en negro mientras que este de aquí no y de este esta sección de acá está pintada mientras que en el frente de aquí no digamos que el frente si termina ganando un poco este mientras que este pues palidece un poquito en el detalle frontal no de la figura esas son las comparativas que puedo hacer yo con la figura deluxe entre la figura deluxe y esta de aquí no pues bueno este viene siendo el barrique de diecast es para empezar es de diecast diecast significa prácticamente metal vaciado y eso es algo bastante padre porque todo esto de aquí esto esto las puertas es básicamente metal vaciado es algo bastante bastante padre tiene esta sección de acá que eso si no me gusta cabe aclarar eso yo pensé que se podía retirar pero lamentablemente no hubiera estado padre porque a mí la verdad esto incluso en la en este de aquí a mí me molesta ok ok vamos a ver internamente a ver si se alcanza a ver ok creo que dice ah cierto pues si si abren las puertas ok esta es la versión 1 sobre 32 la 1 sobre 26 más o menos tiene la habilidad no sólo de abrir las puertas sino de abrir el cofre y revela el motor por mientras vamos a ver esta sección de acá a ver vamos a abrir la puerta de la puerta ahora vamos a ver aquí que pedro cual es donde esta la luz ahí esta pues bueno ahí vemos internamente el detalle en la puerta vemos que esta sección de acá es la metalizada aquí es más plástico aquí alcanzamos a ver lo que son los pedales están moldeados igualmente aquí se alcanza a ver el como se dice el volante y unos medidores de velocidad déjame ver si puedo a ver con este teléfono ok ok se alcanza a ver más o menos entonces ahí vemos el volante de este ok ahí está ahí vemos el volante vemos la palanca de velocidad los asientos vemos que trae una par de cositas en la guantera el freno de mano y por el otro lado aquí es un poco más sencillo de ver entonces vamos a ver aguanten esto no estaba planeado así ok ahí se alcanza a ver vemos que tiene una pantalla que es la que usaron la policía digamos que está ahí tiene un buen nivel de detalle moldeado aquí también vemos asientos vemos estos asientos tanto estos como en la parte trasera tiene asientos también moldeados ahí están ahí los pueden ver tiene un buen nivel de detalle interno moldeado eso sí está bastante padre ok 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 en general les puedo decir que esta es una no les puedo decir que es una excelente pieza la verdad pero sí es una bastante bonita y creo que me agrada más que el más que pues la versión normal que es esta no esta está bastante bastante pesada por ser de daicas y está bastante bastante bonita tiene muy buen muy buena selección de colores algo así que hubieran puesto no digo no les pido ni siquiera el daicas les pido nada más los colores que le hubieran puesto detalle esto prácticamente me recuerda las versiones premium de las primeras películas de la primera película o sea que sacaron la versión regular y luego sacaron la versión premium que tenía muchos más color muchos colores más detallados y fieles a las películas y bueno vámonos a la parte de abajo aquí vemos que pues trae detalles del vehículo y aquí abajo tiene lo que es el modelo CGI del Barricade moldeado es de Yadatoys.com hecho en China y el logotipo Decepticon cabe una aclaración importante de este aquí las llantas son de goma eso es algo también bastante bastante padre de los que pude encontrar la verdad estaban este y Crosshairs pero a mí en lo personal el vehículo de Crosshairs a mí no me gusta tanto por eso creo que compré más este aparte de Barricade digamos que es de mis personajes favoritos y bueno pues aquí podemos ponerlo así este me hubiera como les digo me hubiera gustado que se pudiera retirar esto de aquí sobre recomendarlo o no la verdad es que me resulta un poquito complicado es una bonita pieza está a un precio bastante accesible pero creo que no sé si realmente me resulta como les digo resulta complicado recomendarlo dado a que no es la versión pues de como se dice de de no tiene licencia o sea ese es el problema y está basado directamente en el juguete el cual a muchos no les gustó y eso es bastante entendible así que por eso me resulta bastante complicado realmente recomendar esta figura esta pieza yo creo que voy a decir así si entre sí o no yo voy a decir sí tiene muy bonitos detalles de pintura y esta cochinada si pueden cortenla ahí busquense una navaja no sé un cuchillo y cortenla porque es una basura y le arruina el toque de realismo a la figura en fin vamos a hacer ya esto además pueden tener a su barri que de ahí a un lado junto al vehículo esto estaría padre bueno ya sin más que decir soy Mexi Prime y nos vemos en la próxima